Aquí se habla de que Chile puede ser, lo dice el mundo, no nosotros, lo informe, una potencia verde. Nunca los intereses del mundo y de Chile habían estado tan alineados. Para salvar el planeta del cambio climático, la humanidad necesita a Chile como su socio estratégico. Soy Joaquín Lavín y en este curso te invito a analizar la economía chilena en tiempos de innovación tecnológica. Conversaremos sobre el cobre, el litio, la energía solar y eólica, sobre el hidrógeno verde, la desalación del agua y las oportunidades que nos ofrece nuestra geografía. Además, reflexionaremos sobre los desafíos que deberá enfrentar Chile para sacar ventaja de este momento crítico que podría transformar a nuestro país. Solo aquí en Bookplay.